Muy buenas gente, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Black Clover Mobile y hoy os vengo a aconsejar una cosa que realmente puede ser una espada de doble filo puede salir muy bien o puede salir muy mal así que cuidado los que hagáis ya que corréis el riesgo de que salga mal aunque yo creo que es bastante probable de que no pero básicamente se trata de ahorrarte 6.000 cristales negros en la JP para tirarle un pity a Noel Valkyria porque para los que no sepáis los panners exclusivos cuestan 30.000 gemas tirarle un pity porque tú en la tienda para comprar los tickets exclusivos de los panners necesitas básicamente gastar gemas y son limitadas o también puedes comprar con los cristales premium que si eres ballena pues lo puedes hacer y le puedes tirar más rotaciones pero generalmente un free to play solo le puede tirar una rotación entera y esa rotación le cuesta 30.000 gemas que pasa que los tickets de Black Hasta que son los tickets exclusivos básicamente han puesto esta tienda para que le tiramos a Black Hasta y más adelante vendrá Mereo Leona y más adelante vendrá Noel Valkyria entonces todas las tiendas exclusivas tienen estos tickets que pasa que esto cuanto más compres más escala de precio entonces tú lo que puedes hacer es pagar las 1.200 para comprar yo que sé por ejemplo 100 tickets o las que sean y parar ahí y cuando llegue a la tienda de Mereo o cuando llegue a la tienda de Noel Valkyria comprar las 100 restantes o lo que quede y solo gastar 1.200 gemas y si tú gastas 1.200 por 10 tickets vas a gastar 24.000 en total en cambio si compras las 20 de golpe en la misma tienda lo que va a pasar es que vas a gastar hasta 30.000 así que es importante esto porque te puedes llegar a ahorrar 6.000 gemas y sobre todo para los free to play es una gozada eso la cosa es que tampoco se sabe si el banner de Noel tendrán los mismos tickets si se va a cambiar a lo mejor vienen con tickets amarillos hago mucha coña con esto pero yo que sé son capaces de todo así que ese es el riesgo ¿no? porque no está confirmado que Noel tenga los mismos tickets y si te la juegas puede que te comas tremenda cosa que no voy a decir pero yo en lo personal me la voy a jugar y si no imagino que tocará meter cartera y realmente esto lo dejo a elección vuestra si os la queréis jugar o no pero yo voy a comprar los tickets al menos hasta que se acabe la oferta de 1.200 gemas voy a ir comprando y voy a reclamar todo lo que pueda y así en Noel Valkyria si da el caso pues mira le podré tirar un pity a 24.000 gemas y otra cosa muy interesante de esto es que tú si acumulas 200 tickets aquí y luego 200 tickets en Mereo que son 60.000 gemas y luego otras 200 en Noel de forma free to play puedes tirar 3 pities incluso pero claro ¿quién tiene 90.000 gemas? creo que poca gente ¿no? pero que sepáis que se podría llegar a hacer si es que el banner de Noel tiene los tickets morados como estos y básicamente un free to play podría llegar a tirarle más de un pity a los spanners exclusivos que antes no se podía porque en un mes solo llegaba un personaje ahora como hay varios y hay reruns lo que pasa es que se resetean ¿no? y vienen estas tiendas y así podrías llegar a aprovechar y mira no está tan mal de todo lo que cabe y bueno fijaos son 70 en verdad las que puedes pillar y ahora son 1500 a partir de este punto no voy a pillar y luego cuando se venga Mereo voy a pillar otras 70 más porque hemos hecho 7 compras por lo que parece y claro entre Mereo y entre Blackasta ya son 14 multis y las restantes que serían 6 multis lo pillaríamos en Noel y en total nos salen 24.000 gemas para un pity cosa que está muy bien de hecho podría salir incluso menos porque recordad que cuando sale el personaje nuevo suelen regalar tickets exclusivos a veces son dos multis a veces uno así que quizás te ahorras incluso 1200 gemas y en vez de ser 24.000 es incluso menos serían 22.800 si no me fallan los cálculos así que es una estrategia que realmente si sale como estamos pensando bastante peña realmente nos ahorramos 6.000 cristales negros que son una burrada en verdad quieras o no es que esos cristales puedes invertir en encantamiento por ejemplo que en la JP lo puedes comprar en la tienda y esto puede parecer una tontería pero es que esto gente está tocho y puedes comprar 10 por 2.000 gemas que me parece un buen precio para lo que es este material y realmente es que hay muchas formas de chetarte con gemas en este juego así que los que jueguéis la JP que sepáis que tenéis esta opción que vuelvo a recalcar esto hacerlo bajo vuestra responsabilidad simplemente lo que os estoy diciendo es que tenéis esta opción yo os doy las cartas y vosotros lo tenéis que jugar si luego no sale como estamos planeando o si luego no salen con tickets morados no vengáis conmigo a culparme porque yo simplemente os doy la opción así que nada que lo sepáis que puede ser una buena forma de ahorrarte gemas no sé si a futuro lo caparán los desarrolladores porque quizás ahora mismo no lo tienen en cuenta no lo sé pero espero que os haya servido te ayuda el vídeo si queréis ver más contenido de Black Clover Mobile os podéis suscribir al canal que tengáis un buen día y nos vemos en la próxima chao